Tuviste visión de salir de las calles para dedicarte a la música, pero no todo el mundo lo logra, porque hay mucha gente que prefiere el dinero fácil y rápido. ¿De qué era? ¿Dinero de droga? Sí, sí. ¿Cómo logras desprenderte de eso? Si todavía no estabas capitalizado, no estabas ganando dinero, ¿se logra salir de ese mundo? Sí, porque no era lo que yo quería. Yo lo estaba haciendo por necesidad. Y esa necesidad me estaba haciendo pensar Paquitín, el que pegó el baile así. De lo mío, ese joven, yo lo iba a ver a la victoria preso cuando yo era, formaba parte del árbol. Iba a la victoria a verlo preso a él. Y en esos momentos que te dije que salía a la calle, andaba a huyo, yo estaba en esos ámbitos vendiendo hierbas. Y yo estoy así, y está él, está pegado él. Un presidiario que abandonó la calle, y está en la música pegado. Y estoy yo diciendo, bueno, ahora voy yo para la 42, acá, número para allá de hierbas. Y dice él, bueno, coño, que a mí no me hable de eso, si yo estoy en artistaje. Y eso fue como algo a mí que me dio tanta vergüenza, porque me lo está diciendo alguien que yo lo iba a ver a la victoria. Y él me decía a mí que quería hacer música, me veía a mí como un artista. Entonces yo me vi como en los zapatos de él. Digo, ahora yo estoy en la posición de Paquitín, y Paquitín estaba en la posición mía. Yo ahora mismo estoy pensando en calle y en delincuencia, y Paquitín que estaba en eso, lo que está pensando, en progresar y tabacano. Desde en adelante yo dije, no me hable de eso. Yo no puedo, yo estoy caminando para atrás, me dije, ay, mi mito. Es decir que sí se puede. Yo dije, yo estoy caminando para atrás, digo, no me hable de eso, y yo lo que quiero es salir de ese mundo. ¿En qué que yo estoy? Y me puse para mi música. ¿Qué te catapultó? Por ejemplo, ¿cómo te cambió la vida en términos financieros, económicos? ¿Qué has hecho con lo que has ganado? Bueno, yo soy de la persona que ahora mismo, gracias a la pandemia, yo aprendí que pueden suceder cosas catatróficas. Porque Kiko, el crisis de ve dos mil pesos vendiendo una onza, ve 150 mil por agarrar el micrófono 30 minutos, y agarrar el micrófono cinco veces al día, por 150 son 750 mil pesos en una noche, no en una noche, en un día entero. Debe dos mil pesos, a veces 750 mil pesos diario, limpio, sin tener que darle un peso a nadie. Kiko, el crisis andaba botando el dinero, creyendo de que nunca iba a pasar algo como lo que pasó, la pandemia, que se frisa el mundo, y ya no hay 750 mil pesos diario. Entonces, Kiko, el crisis, cuando cae la pandemia, Kiko, el crisis andaba botando el dinero. Cuando cae la pandemia, yo estoy en Europa, y allá yo vengo con un par de pesitos, aquí en el RD lo que tenía era como medio millón de pesos, porque yo daba el dinero, yo lo estaba botando. Tú me entiendes, yo estaba, era como que, no, esto nunca va a parar, esto nunca va a parar, esto nunca va a parar, ¿cómo que se va a parar el mundo por dos años? Eso a nadie le cabe a la mente, cuando sucede eso, Kiko, el crisis, se ve en una situación que dice, oh, y ahora, no hay party, no hay de nada, y tú estabas botando los cuartos y ahora no hay, hay que seguir la bacanería, pues yo no lo voy a bajar. Gracias a Dios que hicimos buenos negocios con la disquera, ahí la disquera me sustentó un sinnúmero de dólares bacanos, y ya hay Kiko el crisis, entonces comenzó a coger otro tipo de mentalidad. Kiko el crisis ahora no quiere dinero líquido, yo no quiero tener dinero en el banco, yo quiero tener torres, yo quiero tener tierra, quiero tener propiedades, que si yo tengo un apartamento de 200 mil dólares y pasando años cuesta 270, me estoy buscando 70 mil dólares sin forzar, si lo tengo en el banco, tengo la tentación de gastarlo en cualquier pasivo. ¿Te ha creído la movie? ¿Te ha cambiado el éxito, la fama, el dinero? No, es que eso no, si tú eres humilde, el dinero no te cambia. Si tú eres arrogante, sin dinero, tú eres arrogante. Te decía al inicio, en la presentación, que tú exhibes una masculinidad sin ningún tipo de estereotipos, siempre ha estado en la vanguardia dentro del mundo urbano, y de hecho mucho antes de que Bad Bunny usara crop top, ya tú lo habías hecho dentro de la República Dominicana. ¿También es visión? ¿Te gusta la moda? Mira, esto que tú estás viendo aquí, esto es una colaboración de Timberland con Villanueva Club. La marca de Farel y Timberland, esto yo lo estaba modelando para un anuncio que yo vi, esto no ha salido al mercado. La moda viene siendo como el segundo fuerte de Keyboard Crazy. La moda, eso me encanta, la pasarela, tú me vas haciendo un throw the line, esto es un anuncio, esto va a salir un anuncio. Esta ropa no ha salido al mercado y a mí me cogieron como latino dominicano para la campaña de esta marca de Timberland con Villanueva Club. Yo estoy modelando a Farel ahora mismo. ¿Cómo lo digas? Tiene una exclusividad ahora mismo. Pues en exclusiva, ¿cómo yo lo diría? En vez de decir cool, dime una frase encendida. La pampara prendía. La pampara. El doming anda duro, el doming en verdad no se va a enfocar en música nada más porque música es un factor de lo que a mí me gusta. A mí me gusta el cine, me gusta la moda, el fashion, me gusta la actuación, me gustan los negocios. Yo voy a sacar un pintalabio, voy a sacar un cuté, ¿me entiendes? Yo voy a incursionar un sinnúmero de cosas porque sería muy aburrido ir al estudio, hacer música, grabar videos, promocionarla, cantarla en vivo y comenzar de nuevo. Me parece genial la visión que tienes, sobre todo de los negocios. Pero en términos de lo que hablas de la moda, en algún momento incluso por eso, por esa libertad que exhibes, se llegó a ponerte la de juicio. Tu sexualidad. ¿Sigue pasando? La gente duda de tu sexualidad. Sí, la gente duda, pero creo que el hecho de que él implica que, el hecho de que Joseph Hardy tenga una libertad a nivel de estilo. Uno quiere dejar dicho que yo, que me gustan los hombres porque yo respeto a los homosexuales, pero yo no voy por ahí. Yo tengo hijos, tengo esposas y tengo una confianza de mí tan grande de que tal vez lo que haga que yo me ponga falda. ¿Cómo ha sido la vida hoy de casados? Aclamado mundialmente, auténtico extravirgen Goya. Fruto de las aceitunas más sanas de España, de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno.